¿A qué edad os disteis cuenta a vosotros de que Moguís, el padre de Bella, es también el padre de Yasmín, el sultán de Aladín? El padre de Bella es inventor. ¿Y si el padre de Bella inventó la máquina del tiempo y la utilizó para viajar por diferentes momentos del mundo Disney? Físicamente es el mismo señor. No os dejéis llevar por el estilo del dibujo. Claramente es diferente, pero si te fijas en los rasgos importantes, como la nariz, las cejas oscuras, es igual. Lo otro lo intenta tapar con un turbante y con la barba. Pero es que incluso el personaje es exactamente el mismo, el estilo de viejo chiflado. Lo comparten ambos y eso queda absolutamente reflejado con su voz. Tenemos que ir, no podemos perder ni un minuto. No pensarás irte ya, ¿verdad? ¿Por qué no nos vamos a esos viajes en el tiempo? Sí, porque le ha robado las gafas al de Atlantis. Explicaría también por qué en ambas películas tiene calzoncillos anacrónicos. No corresponden para nada a la época en la que está viviendo. Si quieres la guinda del pastel, ¿por qué el sultán en Aladín está jugando con unas figuritas? ¿Quién es esa figurita? ¡Es la bestia! El cocodrilo era el logo de la costa. También fue al futuro. No, no, no. No se habla de esto por ningún lado y me parece evidentísimo. Me das un poco de miedo. ¡Ja, ja, ja!